El Ayuntamiento ha intensificado las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus del Nilo y desde este martes se ha continuado por parte de Coplaga, la empresa que tiene encomendada la gestión de plagas en Puerto Real, los tratamientos adulticidas contra mosquitos en zonas verdes y parques periurbanos de la ciudad. Trabajos que continuarán durante los próximos días y que conllevan la pulverización localizada y nebulización de producto insecticida sobre setos y praderas de distintas zonas verdes y sobre copas de pinos y matorral de los parques de las canteras y el río San Pedro. A ello hay que añadir la instalación de trampas antimosquitos en el complejo deportivo Paco Gallego y en el campo de fútbol del río San Pedro, según ha informado el concejal delegado de salud Pedro Olmedo. ¡Gracias! ¡Gracias!